Este es un encuentro más de un ciclo de capacitaciones que se realizan para las promotoras educativas comunitarias, que son las PEC, como le decimos nosotros, que son las que llevan la tarea de cuidado en los centros de desarrollo infantil. Es un trabajo muy exigente y que necesitamos estar a la altura de las circunstancias para brindar a la comunidad un servicio eficiente y de calidad. Por eso las promotoras se forman permanentemente, ya sea en un espacio reducido como es cada CDI o en espacios más generales como es este encuentro donde están todas las PEC. Y es también interdisciplinario porque reciben capacitaciones ya en articulación con otro Ministerio de Desarrollo Humano en este caso y con otras disciplinas. Así que para nosotros es simplemente continuar con lo que hacemos siempre, que es dar a la comunidad formoseña un servicio de excelencia. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de cuidado son una prioridad para este gobierno. La verdad que es un evento y una actividad sumamente importante para nosotros. Son muchísimas las que participan porque son todas las PEC, las promotoras educativas comunitarias de los CDI de Capital. En esta oportunidad, en esta primera instancia, se realizaron estas capacitaciones, una serie de charlas que se vienen realizando desde marzo, principio de año, con todo el aspecto de la capital. En la segunda instancia, estamos trabajando para poder realizarlo también, las mismas temáticas vía Zoom con las chicas del interior, que eso también es válido resaltar porque las chicas del interior también tienen que tener esta posibilidad, obviamente. ¿Cuántas personas fueron capacitadas? Y alrededor de, sería más o menos 200 chicas que hoy están. Algunas, bueno, esto también, las chicas que arrancaron a principio de año con la situación con el potenciar trabajo, que también han sido capacitadas. Hoy quisieron seguir estando en algunas, sin estar vinculadas, obviamente, al trabajo, pero quisieron estar porque lo vieron muy interesante y muy importante al tema. Así que son muchas las chicas, tanto regentes como todo el personal que realiza su trabajo en las salas, están presentes hoy. Esta actividad es justamente para que el niño, en el lugar que se desarrolle, sea sano y que estas personas, que son las PEC, tengan, digamos, herramientas como para que puedan dar la respuesta, ¿no es cierto? Dar respuesta al niño, pero también a las familias, que puedan acompañar a las familias.